Retornamos a panorama semanal. Yo le dije a ustedes, yo le dije, ¿era ese jovencito una caja de odio construida por él o construida por el entorno? La gran pregunta entre Jacques Rousseau y Thomas Hobbes, ¿es el hombre un lobo para el hombre o la sociedad te convierte en un lobo? Esa misma pregunta era de Churchland versus la oxitoxina versus la dopamina. Pero esa es la gran pregunta. ¿Es el cerebro un órgano diseñado para lo moral, para la bondad? Ahí regresamos a la pregunta inicial. ¿El cerebro viene listo para la bondad y el bien? ¿O tenemos que imponerle la bondad y el bien? Yo ahí con Churchland acepto la teoría del neurotransmisor oxitocina. Pero yo debo decir como biologicista que soy puro, de que los factores sociales que producen los cambios, lo que le llaman las mutaciones epigenéticas de nuestro cerebro, lo da la sociedad. El contante dar, 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 cambia tu modo de pensar. La bondad, la cooperación se aprende. Lo instintivo es el Thomas Hobbes, es el lobo. El individuo solo va a querer sobrevivir él. El individuo social por necesidad que se construye entre la interacción de esa masa cerebral con la sociedad te hace bondadoso. Cuando el homo sapiens, el homo erectus, perdón, es que era más bruto que el hombre, que el hombre de Cromañón. Cuando el hombre bruto se da cuenta que entre 20 brutos puede más que uno inteligente, la evolución hace que el que sobreviva es el homo erectus del África. Y el hombre de Nealdeltán, el Cromañón, que era más inteligente, muere y desaparece, porque era un individuo más alto, más inteligente, podía ver y creía que podía solo. Y sucumbió a la evolución. No tenía capacidad para cooperar. No tenía capacidad cooperativa, porque se creía. Y contrario, perdóname la interrupción breve, contrario a lo que la gente cree de Darwin, que Darwin dijo que nada más sobrevive más fuerte. Abajo Darwin dice, sobrevive la sociedad, la sociedad, o sea, el grupo sobrevive por la cooperación. El colectivo. Porque el colectivo es cooperación en esencia. Es cooperación, o sea, a diferencia de lo que creen, que es la ley del Maduro. No, y eso es la ley del taoísmo, la filosofía taoísta. Lo demás duro es reductivo, es reductivo al individuo. Observa que la cooperación define una vocación colectiva, no puede reducir, el individuo no se reduce a su voluntad ni a su apetencia, sino a lo que ustedes establecían. Ahí comienza a construir la empatía. Es general, pero si yo le decía esto, que cooperación es empatía y también conlleva generosidad. Empatía, pero aprendió el otro. Aprendió el otro. Y el otro es la sociedad. Hay una parte que te falta. El taoísmo dice que un bambú duro no es más fuerte que 100 bambú amarraditos más finos. Porque los 100 bambú tienen flexibilidad y sobreviven. El bambú solo se parte y se acabó. Mira qué detalle. Y esa es la teoría filosófica social del taoísmo. Y después lo cogió Buda también, porque Buda también se va por ese lado. Pero lo que te quiero decir es que el hombre es un ser social por necesidad, no por naturaleza. Claro, tienes un cerebro naturalmente diseñado para aprender las maneras de supervivencia. Pero el cerebro del hombre es solo en el individuo. El individuo es un monstruo. El individuo es un lobo. El individuo soy yo y todo para mí. De ahí es que la citocina te hace regresar a ti, a la vida social, o te hace involucionar al individuo, al que es capaz de matar al otro porque el otro no existe. Entonces, claro que hay una interacción, vamos a llamarle así, biopsicosocial dentro de la explicación, que todavía nadie la entiende. A mí tú me preguntas por qué se mata. Y yo tengo que irme a esa parte, la parte aburrida. Hay un autor formidable, quizá la autoridad mundial en este campo, en la neurociencia de la bondad. Él se llama Richard Davidson. Es de la Universidad de Nueva York. NYU. Sí, y también ha sido invitado de Harvard. Él se ha dedicado a estudiar la neurociencia de la bondad. Y por lo tanto, tiene que ver la contraparte, ¿verdad? La cara contraria a la moneda, que es la maldad. Él dice, en un pequeño texto que yo leí, porque yo no he leído libros completos de él, pero sé que varios de sus textos son todos referentes a la bondad y el cerebro. Así se llama una de sus conferencias, cerebro y bondad. Él dice que la empatía, esa cualidad, condición, que tiene no solo el ser humano, también lo tiene todos. El mamífero lo fue desarrollando, porque el mamífero es el animal o el grupo de animales donde necesita al otro para sobrevivir. Tiene que amamantar. El concepto de amamantar es el concepto vinculativo de todo ser vivo de cuatro patas. Genial. Dice este señor, Davison, que la empatía, fíjate cómo, y por eso voy a sacar esa parte que tú señalas, ¿de dónde viene? Él coincide igual que tú, que es epigenética. Viene una condición establecida biológicamente, porque si no la especie hubiese quedado deslocalizada. No evoluciona. No evoluciona. No sobrevive. Y hay una parte que tiene que ser pulida, porque si no, no existiera el cerebro moral, Héctor, como dice Churchill. Hay un cerebro moral que compite, entre comillas, con el cerebro límbico, con el cerebro viejo, con el cerebro viejo, con el cerebro del instinto, con el cerebro del asejo. El reptiliano. ¿Verdad? Como le llaman también. Porque fue que el reptil es el primero que se arrastra, pero cuando se para en cuatro patas necesita al otro. Obligatoriamente. Para después, para hacer dos patas. Obligatoriamente. Entonces, lo que él dice, la empatía tiene el límite de tú hasta sentir lo que siente el otro. Si yo abro un cuarto y encuentro un grupo de gente llorando, yo no sé por qué están llorando, pero lo más probable es que yo llore o experimente la sensación de llanto. Y tú en Nueva Zelanda, si oyes el himno nacional, se pone una vez que me hago en los ojos, tú en Nueva Zelanda. Si tú oyes el himno dominicano, o una canción de Juan Ligueras, como me pasó a mí una vez en Holanda. No, no, no. Yo estaba en Holanda y había una feria y cuando yo oí... Ah, bueno, eso sí. Eran las siete en la... Óyeme, es lo único que se oyó en español ahí. Y yo me paré, yo sentí una... me invadió algo de arriba abajo. Entonces, él dice que la empatía es esa cualidad. Si yo abro la puerta de una habitación en que está todo el mundo llorando, por una disposición de mi neurona yo voy a llorar. O tendré la sensación próxima al llanto. Depende de quién se le entierro. Ahora, si yo abro la... Depende de quién se le entierro. Porque si yo te digo tres personajes que tú estuvieras en el entierro, tú no te hubieras... Ahora bien, no, porque yo estoy hablando de una condición... Exacto, es una imitación contagia. Es una imitación. Él lo acaba de decir. Es el efecto contagio o imitación que el ser humano viene con. Por la ocitocina. Por la ocitocina. Esa es la empatía. Ahora, la generosidad, dice el señor Robinson, va más allá de lo empático. La generosidad es incluso cargarte al otro. Y él dice que esa condición viene... No, pero eso no es... Es el Davidson. Davidson, Davidson, no Robinson. Yo sabía. Davidson, Davidson. Yo lo conozco hace años. Es Davidson. Es Davidson. No Robinson. Sí. Es Richard Davidson. Richard Davidson Jr. Mira, entonces él dice que en el caso de la generosidad, el nivel de cooperación es tan alto y de identificación con el otro, que tú no solo sientes lo que él puede estar sintiendo o te pones sus zapatos como... Sino que tú incides en evitar su sufrimiento. Ahora, cuando esos dos circuitos, esas dos ventanas están cerradas, el sujeto es, como Héctor decía, un mirador de objeto. No hay empatía. No hay generosidad. En definitiva, el ángulo de la bondad de Héctor está borrado. Ahora bien, lo interesante del caso es, ok, llevamos esa práctica aburrida bioquímica al individuo. ¿Qué tiene de diferente el de Búfalo, que mató a los negros, a este que mata...? Aquel era supremacista. Un supremacista blanco. A este... Ahí hay un contexto, como dijo Domingo, poderosamente incidente. Totalmente. El fanatismo, solamente el fanatismo religioso, al nivel de los 9-11, de los terroristas que se matan, es menos fuerte que el fanatismo racial que existe. Señor, el fanatismo racial no es entre el blanco y el negro. El fanatismo racial es tribal, no racial. Son tribus contra tribus. Tribus contra tribus. Porque eso es lo que es. ¿Y la arquitectura mental? Es que no hay gente más racista que un japonés, ni gente más racista que un árabe. Eso no es el negro. El negro es el que lo cogen de Puchimbach en todos los lugares donde llega. Pero no es que es el supremacista blanco, inclusive, lo que le llaman el gran reordenamiento, que abran los supremacistas. No es contra el negro, porque el negro era el clavo, era el judío. Era el antisemitismo. En 1931, el gran reordenamiento, cuando los grupos xenofóbicos se dieron cuenta que si venían extranjeros no iban a desplazar. Eso comenzó en Francia. En Francia, Camus, no Albert Camus, Roland Camus comienza a hablar del gran reordenamiento. El primer paso de la xenofobia la dieron en Francia y obviamente los americanos blancos tomaron esa posición. Pero en este caso, no es racismo, aunque también hay un componente. Este muchacho es mixto, mixto desde su raza. Es un mestizo, hijo de blanco y de mexicano. Primera situación. Número dos, ni siquiera tiene identificación de género, una identificación sexual. Aparece como hombre, pero aparece vestido de mujer. De ahí es que se desarrolla... Es más bien un travesti. Técnicamente, desde el punto de vista del largo psiquiátrico, es un travesti, no un transexual. El transexual necesita operarse, cambiar sus genitales externos. En este caso, el muchacho es lo que se ponía en una faldita y se tiraba una foto como hembra. Fíjense todas las situaciones que se está mandando. Pero ustedes no me han dicho. ¿Viene el cerebro preparado para la bondad? ¿Sí o no? No, para mí no. El cerebro viene preparado para mutar y cambiar y entender. Pero el cerebro es instintivo. El instinto de conservación del hombre es Hobbes, es lobo, es egoísta. Cuando nace, aprende y aprende de los demás y conoce el placer sexual con el otro, entonces va desarrollando ese cerebro bondadoso, ese cerebro empático, ese cerebro cooperativo que termina con la función más importante biológica, que es el concepto de simbiosis. Yo diría que el cerebro viene preparado para la bondad y para la maldad. Para cualquiera de los dos. Dependiendo del rol. Sí, dependiendo del resultado de la interacción. Es otro mundo, el rol. Con el exterior. ¿Por qué? Porque la verdad es una idea compartida. Y por tanto, en la medida en que él va adentrándose a quienes comparten una verdad, a ser parte de ellos, porque hay algo que Héctor señalaba con mucha propiedad, y es que él no definía nada por el otro. No. Entonces, para tú asumir una verdad, tú tienes que ser parte del otro, formar parte de nosotros o de ellos. Y entonces, asume una verdad compartida. O sea, él tenía una característica. Decían que era introvertido, retraído. De manera que él no llegó a ser parte de nosotros ni de ellos. Él no llegó a ser parte ni siquiera de su familia. Por eso definía esa situación de rechazo o vocación para hacer sufrir a su abuela. O sea, ni siquiera se sentía parte de ella. Pero ahí entra lo que dice Héctor finalmente, porque vamos a hacer la pausa. Es que ese tipo no tiene un céntimo de sentido de culpa. No, la culpa es social también. Pero no lo tiene de retribución. Dale un tiro a su abuela. No, ya. Tú lo dijiste. El que le da el tiro a su abuela ya. Él está vacío. Es un robot. Es una caja que lo único que tiene adentro es recetibilidad. Necesidad y necesidad. Yo voy a resumir lo que ustedes dijeron. Facundo Mane, el neurocientífico argentino, que es de Cambridge. Sí. Él dice que el cerebro no viene preparado para bueno, para malo. Él viene preparado para los que lo entrenen. El rol. El rol. El rol. ¿Eso es estructuralismo o funcionalismo? Eso es postestructuralismo. El estructuralismo es lo que te dice. El clore viestro es lo que te plantea y te dice. No, no. Cada grupo tiene sus mitos. Cada grupo tiene sus cosas en común. Aunque nunca se haya conocido. El tabú del incesto. Todo grupo desarrolló el tabú del incesto porque se dio cuenta que no sobrevivía. Y en principio todas las familias fueron incetuosas. Sí. Pero se dio cuenta de que están saliendo. De que lo dañaban. De que lo dañaban. Por eso que Levinas es más postestructuralista. El neopostestructuralista. Nos vamos a la pausa y en el tercer segmento no sabemos con qué venimos. Pero este es un caso. Se queda ahí. De un alto, profundo y hondo antisentido humano. Sí. Ahora voy a decir. Te da la salvación. Te da la salvación. Se ela oscila.